Para un homenaje al ex Vicepresidente Víctor Martínez, tiene la palabra el Diputado Mario Negri. Señor Presidente, Honorable Cámara, en primer lugar, quiero adherir al homenaje a mi amigo, a quien conocí, consulté, conversé, discutí y hizo enormes aportes al debate en la vida de nuestro partido y también de la sociedad, de la economía, en tiempos tumultuosos, en tiempos a donde se pasaba del Estado al mercado en menos de 24 horas, además de las condiciones personales de Callejas. Parece ser una excepción que uno tenga que hablar en este siglo cada vez más de las condiciones personales que son inherentes al universo de cualquier ciudadano. En una sociedad donde se han convertido parece ser en excepciones y por eso hay que destacarla. Lo hacía con naturalidad, vivía como pensaba y pensaba como vivía. Era frontal en las discusiones, recuerdo las convenciones de nuestro partido. Abierto, sabía también de la necesidad del consenso, tenía una idea de país, podía ser compartida a los extremos o no. Tenía una visión plural también de la política. frecuentaba institutos, academias, lugares de encuentro, de debate, a donde había mucho pensamiento político. Era muy aferrado, sí, a algunos principios básicos de responsabilidades del Estado vinculados a la economía y a resortes que son propios, ineludibles, más allá de actualizarlos, de ponerlos en vigencia en un mundo competitivo, pero que eran responsabilidad del Estado. Su vida estuvo encaminada esencialmente alrededor de la energía y en eso actuó con un sentido nacional no xenófobo, pero también interpretando lo que pasaba en el mundo. Así que me toca, por supuesto, adherir, saludar a quienes hicieron el homenaje y además también cumplir en recordar, porque hace pocas horas, algunos quizás no lo conocieron, murió Víctor Hipólito Martínez. Al igual que Callejas, reunía las condiciones de la honestidad republicana, de la honestidad democrática, del respeto al pensamiento plural y fundamentalmente firme en sus convicciones y de lealtad a sus ideas vinculadas al radicalismo de donde nunca salió. Pero no vengo a hacer el reconocimiento a un militante de mi partido, sino quizás elevándolo más institucionalmente como correspondería con cualquier hombre de cualquier partido que haya sido ungido por la voluntad popular para ocupar uno de los máximos cargos en el país, cual es ser Vicepresidente de la Nación. Tuvo la particularidad del caso del muerto del que hablo con honra, que fue Vicepresidente de la Recuperación en la Transición Democrática. Cordobés hasta la médula, profesor de la universidad titular de cátedra, autor de más de 20, 30 publicaciones y libros, respetado por su humildad, su hombría de bien y caballerosidad, como dirían los cordobeses en su cultura popular. Víctor Martínez fue además intendente de la ciudad de Córdoba en el año 63 y marcó una impronta en el desarrollo urbano de aquella ciudad, que después lo tuvo como protagonista en un hecho que hoy parece natural, pero que no era la Argentina. Era la época donde había segunda vuelta en las elecciones provinciales. El peronismo con legitimidad arrasaba en el país. Córdoba fue una de las únicas excepciones a donde el pronunciamiento popular hizo una competencia muy pareja y hubo segunda vuelta. La protagonizaron Víctor Hipólito Martínez y Obregón Cano, Ricardo Obregón Cano, posteriormente gobernador y a quien también he recordado en otras oportunidades con respeto. Pero también se agregó como una novedad, fue el primer debate público que se hacía en esos tiempos para definir la candidatura. Víctor Martínez junto con Obregón Cano concitaron la atención de la Argentina, era el único lugar a donde eso sucedía. Obregón Cano fue vencedor. Víctor Martínez y el radicalismo, leales, opositores y además solidarios, acompañantes a la crisis institucional que más adelante se desató desgraciadamente en la Argentina. Víctor Martínez estuvo a cargo del gobierno en 37 oportunidades e hizo lo que debe hacer un vicepresidente, no creerse presidente, ser leal a su principio, ser leal a la constitución y ser leal al presidente. Por eso tuvo toda la confianza y le tocó en alguna oportunidad también una sonada militar, aquella que seguramente no volverán nunca más al país, la del grupo albastro que respondía al entonces Zeneildín. Al terminar su gestión, que es lo más importante de la vida de un político, por lo menos en mi opinión personal, retornó a Córdoba sin custodia, sin nada a su estudio jurídico. Y ahí se lo vio haciendo publicaciones y transitando todos los días por la peatonal con expedientes, libros debajo de su brazo, dando clases, y transcurrieron todos estos años, absolutamente todos estos años. Y como el tiempo pasa, las generaciones de más años lo fueron reconociendo, saludando, se detenía, conversaba en la calle y las nuevas generaciones quizás ya no sabían quién era. Como pasará con cualquiera de nosotros y de los mortales, que debemos aprender en la vida que somos sólo una circunstancia y que el cargo no nos hace permanecer ni sentirnos como dueños. Por eso, con todo gusto hago este homenaje, no sólo en nombre de mi partido, en nombre de la política, en nombre de una y muchísimas conductas que en el transcurso de la vida irán desapareciendo, pero que deberían ser la forma más común y normal de habitar esta tierra y honrar lo más importante, que es la confianza que da la soberanía popular. Por eso, falleció ahí como un ciudadano más, como cualquiera de nosotros, lleno de afectos. Pero seguramente, además de recordarlo en la universidad, en sus libros, sus exalumnos, los que alguna vez vivieron los momentos trágicos de la democracia, murió como deberíamos morir todos, con honestidad, con respeto y con honra. Nada más, Presidente. Gracias, señor Diputado.